10.000 con Jesús.net Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Señor Jesús, hoy nos atrevemos a empezar este rato de oración, como siempre, pero con otro texto que no es precisamente el Evangelio. Es un texto mucho más breve, pero creo que nos puede ayudar a ilustrar mejor eso que quieres enseñarnos con el Evangelio de hoy. Y nos vamos al capítulo 5 del Principito, que como sabes, es una obra sumamente breve, y aunque a simple vista puede parecer un cuento infantil, una historia para niños, resulta que contiene enseñanzas muy profundas. Pues en este capítulo 5 nos encontramos con la descripción de los famosos Baobabs, que son esos árboles que empiezan siendo como una pequeña semilla. Pero eso sí, que cuando uno se descuida, no es posible desembarazarse nunca de ellos, porque un Baobabs destruye todo el planeta, lo perfora con sus raíces, y si el planeta es demasiado pequeño, dice el Principito, y si los Baobabs son numerosos, lo hacen estallar. Y claro, para el aviador, que es el interlocutor de este diálogo con el Principito, observar a un niño hablar de lo que es la disciplina, del tener un orden, de la importancia de no descuidarse ni un día, es algo asombroso. El Principito, incluso en aquel diálogo, le confiesa que esa rutina que él tiene, no siempre lo hace por gusto. Porque confiesa, hay que obligarse regularmente a arrancar los Baobabs en cuanto se los distingue de los Rosales. Es un trabajo muy fastidioso, pero muy fácil. Y claro, para el aviador, eso de arrancar las malas hierbas, no es que tenga tanta importancia, porque bueno, está acostumbrado a la Tierra, a un país, a un planeta enorme. En cambio, para el Principito, aquello de arrancar las malas hierbas es cuestión de vida o muerte, porque es cuestión de cuidar lo propio, lo que más quería, que era su asteroide. De hecho, dice, a veces no hay problemas en dejar el trabajo para después, el trabajo de arrancar las malas hierbas. Pero en caso de tratarse de Baobabs, es siempre catastrófico. Conocí un planeta habitado por un perezoso. Había ignorado tres arbustos. Punto suspensivo, porque el Principito no termina la historia. Pero ya con el dato que nos ha dado antes, sabemos qué es lo que pasó con ese hombre perezoso, que por flojera, descuidó ese detalle de los tres arbustos que dejó crecer. Pues el Evangelio de hoy recoge prácticamente la misma enseñanza. Porque tú, Jesús, quieres que no se nos olvide nunca la importancia de la fidelidad en los detalles, y lo haces a través de una imagen, que no es la imagen del Principito, de los Baobabs, sino la imagen de la conocida parábola de los talentos. Esa parábola es tan gráfica que difícilmente se nos olvida una vez que la hemos escuchado. Pero bueno, por si acaso, en todo caso, la vamos a recordar rápidamente. Un hombre se va de viaje, llama a tres de sus siervos para que administren sus bienes mientras él vuelve, y dice, a uno le dejó cinco talentos, a otro dos y a otro uno. Y un dato importante es el siguiente, dice, a cada cual según su capacidad. Otro detalle importante, un talento, en realidad, era una burrada de dinero, o sea, muchísimo dinero. Era el equivalente a 33, 34 kilos de plata. Y el cambio actual sería unos casi 7,000 dólares. Que es una cantidad de dinero, ¿no? Si aquí a alguno de ustedes le sobran 7,000 dólares, pues después le paso el número de mi cuenta. Pero es decir que incluso el que había recibido un talento, había recibido en realidad mucho dinero, no era una cantidad desplegable. Y si no nos fijamos en ese detalle de a cada cual según su capacidad, pues el final de la historia nos podría parecer incluso injusto. Es decir, lo que le pide el Señor después a cada uno de ellos nos puede parecer injusto. Pero es esto, que a cada quien se le dio según su capacidad. El amo de la parábola conoce a sus trabajadores. Él sabe hasta dónde les puede exigir, no les puede exigir más allá de sus capacidades. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros a cada rato, no? Y aparte, a esos trabajadores les dio una instrucción precisa. Tanto es así, que incluso el que había recibido un solo talento sabía lo que tenía que hacer. Lo dice cuando al final está rindiendo cuentas. Señor, yo sabía que eres exigente, y que ciegas donde no siembras, y recoges donde no esparces. Es decir, en otras palabras, el encargo era hacer rendir ese dinero como si fuese propio. Ese era el encargo. Estos trabajadores tenían que cegar y recoger en un lugar de su amo, que estaba, por supuesto, en todo el derecho de exigirles. Tenían que ser las manos y la mente de ese amo en aquellas tierras mientras su amo estaba afuera. Y por eso esta parábola tiene muchísimo que ver con nosotros. Porque, bueno, como cristianos tenemos el mismo encargo. Aunque no seamos perfectos, aunque tengamos nuestras luchas y nuestras miserias, aunque notemos una diferencia abismal entre Cristo y nosotros, Él ha puesto sobre nosotros, sobre nuestros hombros, esa misma responsabilidad. Tú y yo tenemos que ser, en este mundo, mientras Cristo vuelve, sus manos, su voz y su corazón. De hecho, San José María ayudaba a sus hijos a recordar esta misión que tenían cuando los miraba fijamente, profundamente a los ojos, y les preguntaba, ¿Dónde está, hijo mío, esa imagen de Cristo que busco en tu corazón? Pero, claro, hay que reconocer que esta tarea puede parecer titánica. Yo, parecerme a Cristo. Y es verdad que es una tarea que nos supera. Humanamente hablando, nos supera. Hay que reconocerlo. Porque, bueno, vemos crecer en nosotros los brotes de la envidia, de la pereza, del rencor, de la vanidad. Y no te digo ya de la soberbia, ¿no? Que tiene infinidad de manifestaciones en nosotros y nos cuesta muchísimo darnos cuenta de que somos unos soberbios. Pero esto Dios lo sabe. Y por eso, nos da unos medios sobrenaturales para que nos parezcamos cada vez más a su Hijo. Nos da la gracia, especialmente en los sacramentos, en la comunión, en la confesión. Nos da el acceso a una vida de oración, que eso nos ayuda muchísimo a conocerte, Señor, y a intentar parecernos más a Ti. Nos da el tesoro de la dirección espiritual. Pero además, Dios cuenta con que nosotros libremente pongamos los medios humanos que están a nuestra disposición. Y esto fue lo que le faltó al último siervo. Él de repente se vio abrumado por lo que le había sido encomendado. Lo dice al final, dice, con estar rindiendo cuentas, dice, tuve miedo. Y ese miedo le impidió verlo, paralizó como suele tantas veces suceder, y no pudo verlo que lo que se le pedía era algo mucho más sencillo. ¿Qué era? Oye, al menos empieza por lo pequeño. El amo, de hecho, le echa en cara porque le contesta, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Es decir, tenía que empezar por algo sencillo, poner ese dinero en el banco. Y por eso te pedimos, Jesús, la valentía de ser fieles a lo que nos pides, aunque nos parezca que es una tarea titánica, pero que al menos empecemos por las cosas pequeñas, por las de cada día. En esta tarea de parecernos más y más a ti, es verdad que hay veces que tomar grandes decisiones, decisiones radicales en nuestra vida. Pero la inmensa mayoría del tiempo se trata más bien de decidir bien en las cosas pequeñas. Ser un auténtico cristiano puede parecer sumamente complicado, pero contando con la gracia de Dios y cuidando las cosas pequeñas, la verdad es que es muchísimo lo que se avanza. De hecho, hay un proverbio africano que con esto de las cosas pequeñas dice, si piensas que algo es demasiado pequeño para marcar la diferencia, intenta dormir con un mosquito en la habitación. que es una cosa pequeña que marca una gran diferencia. Es ese amor en los detalles, es el ser verdaderamente piadosos, el sonreír aunque se esté muy cansado, es cumplir con el deber de cada instante para poder ofrecer a Dios ese esfuerzo, el esforzarnos en crecer cada día, por ejemplo, en una virtud concreta que sabemos que nos tenemos que esforzar más. O bueno, ni te digo ya en el campo de la caridad, que ahí hay muchísimos detalles que cuidar, pero siempre por supuesto por amor a Dios, el cortar con los juicios críticos, el no hablar mal de nadie, aunque tengan motivos más que suficientes para decirlo, el adelantarse en el servicio de los demás, especialmente en esas cosas o esas tareas que son más incómodas. Y bueno, una lista larguísima de detalles que nos mantienen alertas en el amor de Dios. Yo creo que si descuidamos estos detalles de amor concreto, nos puede pasar como aquel hombre perezoso del que contaba el principito. Se descuidó en lo de cada día y su planeta terminó en tragedia, como le sucedió al último de los siervos. En cambio, si vemos lo que Dios nos pide, nos exige, pero con el interés de quien hace propio aquello, escucharemos también nosotros ese halago de la parábola. Siervo, bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponernos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.